Con fundamento en el artículo 187 de la ley del Congreso, solicito a esta presidencia que me conceda 15 minutos para mi participación. Concedido el tiempo hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. Con su venia, diputado presidente, buenas tardes, representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las distintas plataformas. Aquí nos acompañan en este recinto que es la casa de todas y todos los chiapanecos. Honorable Asamblea. Como mujer creo plenamente en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a la defensa de los derechos sexuales, pero también soy una convencida de que a la vida del ser humano se le debe proteger en todas las etapas. Y debemos hacerlo desde diferentes puntos de vista. Y el primero tendría que señalarse desde el punto de vista ético. Una reforma de este tipo podría ser interpretada como una relativización de la dignidad humana. Entiéndase desde esa teoría de la relatividad. Sugiriendo que el valor de la vida depende de su etapa de desarrollo o de las circunstancias personales y sociales de las personas gestantes. Esto contravendría los principios de la recta razón que insiste en la protección del ser humano como un fin en sí mismo. Independientemente de cualquier condición externa, la falta de un respaldo constitucional claro a la vida, podría además contribuir a una cultura donde la vida humana es vista desde manera utilitaria y condicionada por factores externos. Desde el punto de vista social, una reforma que despenalice el aborto en Chiapas podría tener consecuencias significativas en la percepción y el valor otorgado a la vida humana dentro de la comunidad. La constitución de Chiapas, al proteger explícitamente la vida desde la concepción, establece un fundamento cultural que orienta a la sociedad hacia la responsabilidad compartida de cuidar y de proteger la vida en todas sus manifestaciones. Su modificación podría, por tanto, implicar una pérdida de los valores comunitarios que reconocen el carácter vulnerable y digno de protección de cada ser humano desde sus etapas más tempranas. No son ni deben verse como posiciones encontradas. Debemos construir políticas públicas que permitan defender los derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir de manera libre, pero sobre todo informada. También debemos ocuparnos por no quitar toda la protección a la vida de los no natos, pues el desaparecer de la ley, esta porción normativa, va más allá. Al estar protegida desde la concepción, la vida de las personas se protege, además de la vida misma. Sus derechos de identidad, de familia, de herencia, por mencionar solo unas cuantas instituciones del derecho civil actual. Determinar que la vida nuestra protegida hasta la muerte, natural de las personas, nos lleva a pensar que la eutanasia sea permitida en nuestro Estado. Uno de los argumentos centrales del dictamen que hoy se discute es señalar que en las legislaturas locales no tenemos facultades legislativas en derechos humanos, pero cuando el constituyente permanente de Chiapas, en 2016, legisló en favor de la vida y su protección desde la concepción y hasta la muerte natural de la persona, lo hizo esa legislatura, pensando en cumplir con la Convención Americana de los Derechos Humanos, uno de los problemas fundamentales que consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la visita realizada a México en julio de 1996. Fue el relativo a las violaciones al derecho a la vida. Todos estamos de acuerdo con que el derecho a la vida es presupuesto esencial para la existencia de los derechos y esto se encuentra plenamente normado en nuestro país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte suscriptora, garantiza el derecho a la vida en su artículo cuarto estableciendo lo siguiente. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la pena de muerte. Pero además, el artículo primero de la propia Carta Magna señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona y la protección más amplia de la misma. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Pero qué significa la progresividad de los derechos humanos y qué tan importante es para este tema? La progresividad de los derechos humanos implica que en el Estado se debe de respetar el alcance y la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Evitar, adoptar medidas que disminuyan el nivel de protección de los derechos humanos. El principio de progresividad se relaciona con la obligación de promover los derechos humanos de manera gradual y progresiva. Como ya lo he mencionado, la redacción actual del artículo 4º de nuestra Constitución local fue hecha en el 2016, bajo la 66ª legislatura, y sabemos quiénes fueron los legisladores, y no fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta redacción desde el 4º Constitucional no se contrapone en nada a lo que protege la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues es la misma redacción prácticamente. Pero tampoco se contrapone con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo que se logró fue en base al principio de progresividad, ampliar el alcance y la protección de un derecho humano como es el derecho a la vida. De cierto es que la iniciativa que hoy se discute surge de lo resuelto por la Corte de la Justicia el pasado 7 de noviembre. En la acción de inconstitucionalidad 125.2023, en la cual se determina que el artículo 181 del Código Penal es inconstitucional por incriminalizar a las mujeres, personas gestantes, que decidan abortar por causas diversas a las establecidas en este artículo. Y eso será un debate que tendremos en el momento en que se ponga consideración de este Pleno, el cumplimiento de esa sentencia, en la cual, por cierto, nos da el término en el siguiente periodo de sesiones. Por ello, estoy convencida que se trata de un tema que no puede resolverse en pocos días, en pocos momentos, pues requiere de la participación de todas las voces, especialmente de las opiniones expertas en el asunto. Aquí no habemos médicos, que quede claro. Reformar sustancialmente el artículo 4º de nuestra Constitución, referente a la protección de la vida como un deber del Estado, no puede ser resuelto de un proceso exprés, y mucho menos justificarla con la sentencia de la Corte, en la cual, por cierto, solo se invalidó el artículo 181 del Código Penal. Esto, a pesar de que se puso a consideración del Pleno, la invalidez, por extensión, de los artículos 178, 179, 180 y 183 del Código Penal, que hablan de las consecuencias penales que debe haber hacia las personas que realizan un aborto. Es decir, la Corte determinó que lo correcto es la no criminalización de las mujeres que decidan abortar, pero también fue la de mantener la protección a la vida al dejar subsistente el delito de aborto en otras personas distintas a la mujer que decida abortar. Honorable Asamblea, Hoy más que nunca requerimos, necesitamos urgentemente de un Parlamento abierto, en el que todos los puntos de vista y visiones sean escuchados, pues responden a un tema socialmente sensible, cuyas implicaciones y consecuencias legales no pueden perderse de vista. Acción Nacional, desde su fundación, ha luchado por la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Y nuestra promesa es brindar a las mujeres auténticas oportunidades de crecimiento y oportunidad en este y en todos los sentidos. Se trata de estar junto a las mujeres, no dejarlas solas. Es un desafío compartido, un compromiso de toda la sociedad para ofrecerles opciones y alternativas que respeten su vida y su dignidad. Dejemos de confrontarnos, dejemos de decir quién tiene la razón y quién no la tiene. Asumamos las responsabilidades que tenemos como persona, asumamos las responsabilidades que nos implica desde esta posición en la que nos encontramos. Seamos congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos. Por eso mi voto será en contra, a la espera de un trabajo de mayor participación ciudadana, análisis y socialización en leyes y reformas constitucionales que realmente sean resultado de procesos de reflexiones más profundos. El derecho a la vida no es una cuestión de ideología ni de simple opinión política. La vida humana que describen las ciencias biológicas manifiestan un significado y la trascendencia que ninguna ley positiva puede eliminar ni cambiar. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.